A continuación Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Y comenzamos con el desarrollo de las informaciones aquí en Bolivia Web TV. Autorizan vuelos para ciudadanos bolivianos. El gobierno decidió abrir los vuelos internacionales desde y hacia Santa Cruz para todos los ciudadanos que cumplieron los periodos de cuarentena y los que están afuera de las fronteras del país. En coordinación con el Comité de Operaciones de Emergencia Departamental COE de Santa Cruz se autorizan los vuelos esenciales. La coordinación considera un tiempo de 12 días calendario a partir del día viernes 19 al martes 30 de junio de 2020, señala un comunicado del Ministerio de Obras Públicas. El 13 de marzo el gobierno emitió el decreto 4190 que en su artículo 2 establecía la suspensión de todos los vuelos desde y hacia Europa. El 21 de marzo promulgó otro decreto, el 4196 que en su artículo 13 suspendía todos los viajes tanto internos como externos. Hay más información y actualidad aquí en Bolivia Web TV. El Tribunal Supremo Electoral habilita la aplicación Yo Participo y pide ayudar en la depuración. La plataforma Yo Participo, que es el padrón electoral, está a disposición de los ciudadanos quienes pueden revisar si están inscritos. Además, el Tribunal Supremo Electoral, a través de un comunicado, pidió a aquellas personas que tengan en el padrón un familiar fallecido presentar un reclamo siguiendo las instrucciones que se encuentran en su página web. De la misma manera, los ciudadanos inhabilitados pueden presentar sus reclamos ya sea en los sedes de los tribunales electorales departamentales o por vía electrónica enviando su formulario firmado con la copia de la cédula de identidad al correo electrónico reclamos.2020.org.bo señala el comunicado del órgano electoral. Queridos amigos, tenemos que seguir informándoles a todos ustedes a través de www.boliviawebtv.tv Dan detención domiciliaria y pago de una fianza de 35.000 bolivianos al ex ministro de gobierno, Carlos Romero. Finalmente, el ex ministro de gobierno, Carlos Romero, logró la detención domiciliaria que había buscado su defensa. Pero su pretensión está condicionada a un depósito de 35.000 bolivianos como fianza que impuso el juez a lanzarte en un fallo de cinco páginas. La detención domiciliaria, la fianza económica, el arraigo, la prohibición de comunicarse con las personas involucradas, la prohibición de acercarse al ministerio de gobierno y o todas sus entidades presentarse cada 15 días en la fiscalía. Son algunas de las seis medidas que dispuso el juez anticorrupción. Gracias por seguir con nosotros en Bolivia News a través de Bolivia Web TV. Hay más información. Suman 814 nuevos casos de coronavirus en Bolivia. Este jueves se registraron 814 nuevos contagios de coronavirus en el país, lo que eleva a la cifra total a 21.499, según el reporte epidemiológico del Ministerio de Salud. Datos por departamento. Santa Cruz reportó en la jornada de ayer 263 nuevos contagios. Beni, 198. Cochabamba, 138. La Paz, 88. Suquisaca reportó 51 nuevos casos. Pando, 23. Oruro, 23. Tarija, 16. Y Potosí, 14 nuevos casos. Con estos nuevos datos, la cifra acumulada de contagios por departamento es Santa Cruz, 12.988. Beni, 3.326. Cochabamba, 2.179. La Paz, 1.386. Oruro, 443. Pando, 409. Potosí, 392. Tarija, 191. Y Chukisaca, 185 casos. Hay más información y actualidad aquí en Bolivia Web TV. Emiten orden de aprehensión contra Erlan Solís, expresidente de YPFB. El fiscal Alexis Vilella informó que el Ministerio Público emitió una orden de aprehensión contra el expresidente de YPFB, Erlan Solís, por contratos presuntamente regulares con una aseguradora. Ha sido citado el señor Erlan Solís a efectos de que preste su declaración informativa en relación a estos hechos que estamos investigando. Sin embargo, el mismo no se ha presentado a declarar, manifestó Vilella. El fiscal, o la fiscalía más bien, emitió dos citaciones para que se presente a declarar por estos hechos irregulares, pero no acudió a ninguno de los llamados. Es una persecución política. Hay mucha mano del Ministerio de Hidrocarburos porque, juntamente, todos esos gerentes que les nombré fueron puestos antes de que yo ingrese a YPFB y tienen una total afinidad con el ministro, manifestó el aludido. Queridos amigos, ¿qué les parece si ahora nos ocupamos del desarrollo local de las informaciones? El Comité Cívico advierte un plan subversivo del MAS y llama a manifestaciones. El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó este jueves que el movimiento al socialismo MAS prepara un plan subversivo para convulsionar al país y convocó a la población a manifestarse. La acción que tienen los parlamentarios de no querer apoyar los créditos para activar la economía del país, la amenaza del sector fabril contra la presidenta de sacarla de la casa presidencial y la quema de las antenas. Todas esas cosas nos llevan a pensar que se está queriendo gestar un plan subversivo, afirmó Calvo en entrevista con los medios de comunicación. El dirigente cívico pidió a la población y a las instituciones que se manifiesten. Queridos amigos, queridos compatriotas bolivianos, para el equipo de producción de Bolivia Web TV es siempre un placer mantenerles informados y al tanto de lo que sucede en nuestro país. Un amigo y servidor se despide de todos ustedes y por supuesto les pedimos que nos dejen sus comentarios y sugerencias aquí abajo. Feliz resto de jornada para todos.